3 Llega una de las citas más esperadas 2 Y en TCM estamos listos 1 ¿Lo estás tú? Ladies and gentlemen, welcome to the Baptist! La Academia Británica del Cine hace entrega de sus premios Y otro año más, TCM retransmite en exclusiva una gala llena de glamour y elegancia A mí no me gusta Y lo dice con orgullo Pues si eres más de sofá que de alfombra roja, te recordamos que no hay mejor sitio para ver cine de calidad ¿Has venido al lugar más indicado? Y lo demostramos con una selección de algunas de las películas triunfadoras en ediciones pasadas Me parece bien Arco de eso Especial Premios BAFTA En TCM